Bueno, una de mis anécdotas con el Rabino Señor Levi fue que estoy en Israel y estoy a punto de entrar en Madharata Magelan, y lo llamo para ver si como poema podía entrar. Me dice, Ezra, puedes entrar. Tres razones. La primera, no sabemos si los kwaninos hoy en día son kwaninos. La segunda, no sabemos si los tzadikín están enterrados ahí específicamente. Y la tercera, los tzadikín se consideran muertos vivos, así que no hay ningún problema puede entrar.